de comunicar, o nos lo han pasado antes, que ha tenido un bif Podemos con Risto Mejide, Risto Mejide versus Podemos, se juntan el hambre y las ganas de comer, aunque en este... en este encuentro, en esta contienda y sin que silba de precedente eh, eh, Risto Mejide estoy contigo hermano tío, en esta nos metemos, en esta vamos, somos full team Risto tío esto es... gane quien gane nosotros perdemos, pero como sé por donde va, y como Risto aquí no sé de qué va, pero a mí me parece que Risto lo que les está recriminando es un poco de qué cojones estáis hablando de control de los medios de comunicación, de privatización no va a calar vuestro puto mensaje Podemos, no va a calar vuestro puto mensaje, no vais a dominarnos, payasos, vais a ser los parguelas del partido socialista tres años y os vais a comer los mocos, eso es lo que va a suceder o sea, empieza por ahí arriba, a ver, vamos a ir un poco de adelante a atrás, de atrás adelante, primero, primero primero de todo, Podemos hace un tuit que dice, hace un rato nos decían en Todo es mentira TV, que menos tuitear y más presentar cambios en las leyes para que lo de Pablo Hasel no vuelva a pasar, eso ya lo hicimos la semana pasada, quizá deberíamos tuitear más para que la gente se entere, porque la televisión es difícil ¿Por qué no inician o por qué no reforman el código penal para que lo que ha hecho Hasel no sea delito? Pregunto. Rapear no debería ser delito y por esto esta mañana hemos registrado una propuesta de ley para blindar la libertad de expresión y para terminar con los delitos de opinión ¿Por qué no? Ah, no, son delitos de odio A mí me gustaría que quisiese que hablaseis de terminar con los delitos del odio Pero vamos a ver Con los delitos de odio, no con los delitos de opinión Pero bueno, vale Son socios de Bildu A mí me parece muy bien ¿Sabes? El rollito este de que El enaltecimiento al terrorismo se omite, absolutamente Vale, terminar con los delitos de opinión, me gustaría que esto se extendiese a todas formas de opiniones y a todas formas de ideas políticas No solo a la que a vosotros os conviene Pero en cualquier caso Sí, totalmente de acuerdo Y es cierto que iniciaron esa iniciativa para cambiar la ley y todo el rollo Vamos a ver Cómo sigue el BIF Nosotros aquí simplemente somos jurados del BIF No, nada más Se señalar a periodistas Bueno, es que claro Esto no contamos con que Podemos Que es uno de los partidos que está en el gobierno Estaría señalando a esta mujer Estaría intentando darlo en Zaska Yo creo que esto sí Que lo tienen que controlar Ya no estáis, tío No sois una fuerza subversiva No Antisistema Y demás No, estáis en el gobierno Y tenéis que obrar como tal Y me parece Sí que me parece un poco improcedente Que el partido que está en el gobierno Señale o ponga un vídeo De una periodista Diciendo aunque sea una burrada Esto es muy Esto es muy trampista, eh Esto es muy el rollito Que hacía Donald Trump Por cierto Y de señalar a periodistas Y a medios Un partido que está en el gobierno Y luego exigir una democracia plena Hay que tenerlos muy gordos Pero mucho Totalmente de acuerdo Con Risto Mejide aquí ¡Eh! Risto Bienvenido al Team Calvo Tío Bienvenido al Team Calvo Hoy Hoy estás a nuestro lado Tío, Risto Hoy estás en el Team Calvo Claro que sí, hermano Lo de no legislar en caliente Se fue por la cloaca Sí, bueno Lo de no legislar en caliente Nunca fue así, señores Porque, a ver Lo de no legislar en caliente No es que a los de Podemos De repente les suban No, es aprovechar Cierto descontento social En algún momento concreto Para impulsar las leyes Que a ti te convienen Y dice Podemos Perdón, Risto Mejide La próxima vez que desinforméis O mintáis a vuestra audiencia En todo es mentira Nos callaremos No Si no os da miedo la verdad No debería preocuparos Rectificar O que os corrijan Cuando cometéis un error Como nos pasa a todos Y ahora lo del jajaja Vamos a ver La respuesta de Risto Mejide De para atrás Aquí Claro Ja, ja, ja Más de un año en el poder Y la propuesta de ley La registráis A cinco días De las elecciones catalanas Y casi tres años después Del anuncio De la condena De Pablo Hassel Os preocupaba mucho El destino del rapero Sí Y aún habrá Quien os crea Eh, Risto Mejide Basado, tío Y estos dicen 3.119.364 Nos creen Risto Y seguro que algunos de ellos Algún ven tu programa Y confían en ser respetados E informados Verazmente Parece que tú No nos crees Quizás necesitemos Que nos regalen Algún que otro Máster Para ser de tu confianza Pero vayas flipados Uh, lo que le ha dicho Lo que le ha dicho Los de Podemos Uh, lo que le ha dicho Uh, sí, sí Basados Podemos Basados En las próximas elecciones Esos tres millones Se van a convertir en medios Guerra de zascas Podemos Guerra de zascas Sacando pecho Ey, tres millones Nos creen Risto A ti cuando te ven Diariamente Tú, duelo de gallos Eh, Risto Mejide Y Unidas Podemos Por favor ¿Cuál fue la respuesta? O sea, Risto no se puede callar Ante esto A ver, a ver, no Que lo coñozco Se nos olvidó subir esto Risto Mejide Se trata de una proposición Que los de Pablo Iglesias Ya registraron hace dos años En marzo de 2018 Y que estuvo bloqueada En el Congreso Durante muchos meses En octubre de ese mismo año La Cámara Baja La admitió a trámite Con el apoyo Entre otros grupos Del PSOE Y llegó hasta la Comisión De Justicia Pero posteriormente El trámite Decayó con el adelanto Electoral De abril De 2019 Un momento El delito De enaltecimiento Al terrorismo No es de la ley Mordaza Eso ya existía Entonces ¿Qué me estás contando? Es otra cosa Pero bueno, vale Es que cada uno Acerca el asco A su sardina Pero ¿Cómo es la propuesta De ley? ¿Vas a poder descansar Tranquilos en Twitter O YouTube Y decir lo que queráis En vuestra opinión O solo han cambiado Si ellos lo dicen? A ver Es que habría Realmente no me he leído Estas leyes De Unidas Podemos Porque me parece Que son papel mojado Casi todas las propuestas Que proponen esto Es un poco una pelea De inválidos Lo que está teniendo Esta gente A ver si Risto Mejid Ha vuelto a contestar A ver si ha habido ahí El funeo máximo No, esto es de Got Talent Tío, quita Hasta aquí Got Talent No entiendo mis noes Got Talent Nada de esto ¿De cuándo fue esto? Del Zaska Estos días, tío Es que este tío Está tuiteado todo el rato A ver Ah, bueno No contesto más de esto ¿Sabes? Simplemente dijo Se fue al pueblo, tío Se fue al pueblo Risto Mejide Unidas Podemos 1 Risto Mejide 0, tío Pero esto es su TL O... O... Porque igual Contestó Su TL, claro que sí Pero igual contestó Y está por ahí En respuesta Yo sé Rubén Cronos Dice ¿Cómo he acabado aquí? Estaba viendo Minecraft Ya, tío Muy loco, eh Es que... Te descuidas un segundo Y acabas en el... Y acabas en los recónditos Más oscuros, tío En la fachasfera En la fachasfera de internet Y de Twitch Es algo muy loco, tío Es algo muy loco Yo me... Empatizo contigo, tío ¿Cómo demonios has llegado aquí? Pues de una forma muy loca, tío En fin Cope es actualidad A ver Iker Jiménez se mofa De Antonio Maestro En pleno programa Recordándole este error De su pasado A ver... Uh, papi Ah, no Es lo de... Ay, lo de la mascarilla Lo de la mascarilla Pues se equivocó como todos ¿Cuál es el problema? Vox, otros que tenéis un DMC Ay... Que lloronones que sois Chicos Que lloronones que sois En fin Lo de Risto Mejide Lo de Pablo Iglesias Y lo demás A mí me parece que tiene Mucho de controlar el relato Lo de los raperos Eh... Yo me creeré A Unidas Podemos Que defiende la libertad de expresión Primero cuando deje de denunciar A jueces por hacer O a jueces, no A jueces retirados Por hacer poemas Sobre su nepotismo Y cuando defiendan Que... Que grupos neonazis De música y demás Tampoco vayan a la cárcel Por sus letras Mientras no haya Una doble vara de medir Entre la ción y tal Eh... Yo estaré Siempre en contra Y seguiré pidiendo Que se penalice La apología del terrorismo Y no el enaltecimiento Del terrorismo Porque eso es una cuestión Muy vaporosa Y muy subjetiva Y todo lo que vaya Al margen de esto Me parecen Farfas Farándulas Falcuneos Mingoneos Mingonadas Charunadas Charunadas Payachudas Me parece papel mojado Toda la puta mierda Tío Que vaya en la dirección De... Ey libertad para Pablo Hasel Cárcel para la rubia nazi No 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 Y ya está Hasta un reloj estropeado Acierta la hora dos veces al día Risto Mejide sigue siendo un idiota Pagado por sí mismo Bueno Pero tampoco ha aceptado mucho a la ruta Porque le ha metido un buen zasca Unidas Podemos ¿Sabes? Está genial Pide libertad de expresión Solo para los de su pensamiento Para el resto del pensamiento Piden censura Sí ¿Sabes lo que pasa? Que para el resto del pensamiento Ellos dicen No, a ver Es que no hay normalidad democrática Si un rapero por ejemplo Pide que se le peguen tiros A los guardias civiles Ahí no hay normalidad democrática Pero también te dicen Que no hay normalidad democrática Y no somos como una democracia Moderna buena Cuando no se persigue a los nazis Como sí que se hace en Alemania O cuando discursos franquistas No son perseguidos Y pueden campar a sus anchas Como sí que hace En otras democracias decentes Entonces es una doble vara de medir Es una forma de defender La libertad de expresión Sin defender la libertad de expresión Es decir De no defender la libertad de expresión Que es lo que hace Esta basura de gente Tío